Bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a ver qué es lo que ha dicho el equipo oficial de Shiba en su cuenta de Twitter vamos a ver qué es lo que ha pasado con el proyecto de Shibarium porque parece ser que poco a poco se está acercando ese lanzamiento vamos a ver este último evento que es lo que han dicho y también vamos a tratar de ver una noticia la cual nos dice que con el lanzamiento de Shibarium vamos a poder alcanzar un dólar vamos a ver si es posible o no es posible alcanzar ese dólar con el lanzamiento de Shibarium pero antes vamos a ir con el precio que actualmente se encuentra a los 1247, 1250 aproximadamente y parece ser que nos hemos establecido en esta marca de los 1250, fijaros que llevamos laterilizando en los 1250 durante horas llevamos bastante tiempo desde el día de ayer laterilizando en los 1250 y parece ser que ese va a ser nuestro nuevo suelo y son buenas noticias porque obviamente hace unos días el precio estaba marcado en los 930 y fijaros que en cuestión de días hemos recuperado unos 300 puntos que daros cuenta de que al fin y al cabo recuperar 300 puntos en cuestión de días es bastante bueno no está nada mal en comparación con el resto del mercado ha habido cosas que han caído en los últimos días o se han recuperado poco pero el token de Shiba es uno de los que más se han recuperado en el último mes muy importante también tener en cuenta las referencias tanto soporte como resistencia soporte estamos ahora mismo bastante bien, estamos por encima de este soporte en los 1157 unos 100 puntos más o menos por encima de dicho soporte y resistencia estamos en los 1262, ahí tenemos un muro bastante grueso que traspasar porque fijaros que en varias ocasiones el precio ha sido rechazado y bueno pues en el caso de que haya lanzamiento por ejemplo de Shibarium pues probablemente esta resistencia nos la vamos a llevar por delante pero vamos, nos vamos a llevar por delante casi todas las resistencias hasta acercarnos al máximo histórico pienso yo con el lanzamiento de Shibarium es lo que necesitamos ahora mismo, el lanzamiento de Shibarium así que bueno, vamos a ver que es lo que ha dicho el equipo oficial pero antes de arrancar con esas últimas noticias si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad, dejar tu like si te gusta este tipo de contenido que el like es totalmente gratuito, no te va a costar nada y también un comentario que es también totalmente gratuito con tu opinión acerca de Shibarium ¿qué precio creéis que va a alcanzar el token de Shiba con el lanzamiento de Shibarium? ¿cuándo creéis que se va a realizar el lanzamiento de Shibarium? o sea que cualquier cosa relacionada con Shibarium abajo en los comentarios me lo podéis dejar bueno aquí tenemos el tuit, ¿vale? en el cual lo han puesto justamente en el día de ayer nos dicen que estamos, dice, estamos ahora siguiendo a Shibarium Net en Twitter ¿vale? pero una cosa muy importante es que esta cuenta de Twitter ha sido creada hace un año, ¿vale? bueno, un poco menos, fue creada en mayo del 2021 bueno, perdón, un poco más estamos en el 2022 acabándolo, o sea que ya ha pasado más de un año o sea, esta cuenta de Twitter ha sido creada hace un montón de tiempo lo que pasa es que nunca han puesto ninguna información de hecho después nos vamos a meter en esa cuenta pero pienso que es un paso porque a partir de ahora dice Shibarium Net eventualmente se convertirá en un centro de información social para todo lo relacionado con la red y el protocolo de Shibarium pienso que es muy importante porque desde el lanzamiento de esta cuenta bueno, desde la creación, mejor dicho, de esta cuenta no han dado como, por así decirlo, publicidad de hecho ahora nos vamos a meter y tenemos pocos seguidores para lo que es Shiba, ¿vale? o sea, quiere decir que es una cuenta que ha estado marginada durante un tiempo y ahora es cuando han decidido, pues, publicarla en su Twitter, ¿no? muy importante porque creo que es el lanzamiento de Shibarium en cualquier momento puede venir ¿por qué? porque la han vuelto a recordar y a partir de aquí, como dice, va a haber ya información social va a haber información relacionada a Shibarium dentro de este Twitter, ¿vale? como comentaba, pues, tienen pocos seguidores porque el token de Shiba tiene como 3,5 millones en Twitter y aquí solamente tenemos 20.000 seguidores o sea, que quiere decir que es una cuenta que ha estado inactiva de hecho, pues, no hay nada no hay fotos, no hay tweets, no hay nada pero como os digo, muy importante este paso porque pienso que Shibarium está ya casi para lanzarse de hecho, pues, aquí si vemos en los comentarios todo el mundo, pues, están felices de que, bueno desde que se haya hecho este tweet lógicamente esto aquí no pone ni una fecha de lanzamiento de Shibarium pero ya son pistas que nos dan que Shibarium puede estar listo para lanzarse en cualquier momento, ¿de acuerdo? vamos a ver otra noticia que es un poco exagerada, ¿vale? bueno, un poco bastante diría yo porque dice, ¿cuándo se lanzará? bueno, es una pregunta, dice ¿cuándo se lanzará Shibarium y enviará el precio de Shiba un dólar? pues, a ver, para que alcance el precio de Shiba un dólar es muy complicado ahora mismo, ¿no? y sobre todo si el lanzamiento es dentro de poco tiempo pues, a daros cuenta de que para que podamos alcanzar ese dólar tenemos que tener una quema de tokens brutal un 99% de tokens quemados y aparte una entrada de volumen exagerada, ¿vale? para aumentar nuestra capitalización de mercado sin esos dos factores que estén a nuestro favor es muy complicado que solamente con el proyecto de Shibarium que precio vaya a alcanzar ese precio lógicamente Shibarium va a dar otro precio al token probablemente el precio va a subir bueno, probablemente no tiene que subir el precio del token de Shiba lo más seguro lo único, pues eso ¿hasta qué punto puede subir? pues, yo pienso que con el lanzamiento de Shibarium si las cosas van bien nos vamos a poder acercar bastante si es durante este año, por ejemplo lo faltan dos meses nos vamos a poder, yo diría, acercarnos más o menos al máximo histórico no digo que vayamos a romper el máximo histórico pero por lo menos acercarnos y ya de cara a la año que viene, 2023 si las cosas en el mercado mejoran bajan los tipos de interés y demás bueno, la economía también mejora pues probablemente el precio ya ahí va a romper su máximo histórico daros cuenta que con Shibarium ya va a ser un token bastante diferente actualmente, ¿no? va a ser muy diferente a lo que es ahora mismo porque vamos a tener nuestra propia blockchain que va a ser menos costosa más rápida y demás o sea, vamos a ser más competitivos en el mercado porque ahora mismo mucha gente pues está también empresas, no solamente gente sino empresas no solamente personas físicas me refiero aquí sino también empresas están buscando cadenas de bloques que sean escalables que sean menos costosas y también rápidas para sus transacciones y entonces el token de Shiba pues ahí ya puede competir puede ser un token muy atractivo para atraer no solamente como decimos anteriormente a pequeños inversores sino también a empresas que puedan entrar en su propia blockchain entonces, claro como comentaba antes un dólar es muy complicado que alcancemos nunca hay que decir nunca porque Bitcoin hace unos años nadie iba a decir que el precio iba a llegar a estos precios que tenemos actualmente pero es muy complicado a corto plazo a largo plazo pues podría podría alcanzar el dólar porque ya os digo fijaros en el Bitcoin hace unos 10 años a qué precio estaba y mirad ahora cuánto está o sea, nadie diría en hace 10 años que el Bitcoin iba a estar en esos precios entonces Shiba ¿por qué no? ¿por qué no? puede ser que en 10 años esté un dólar no sabemos lo que puede pasar en el futuro no sabemos si vamos a llegar o si vamos a llegar o no vamos a llegar pero lo que quiero decir es que es complicado pero que no es imposible ¿de acuerdo? dice aquí unificación de pistas antes de un posible lanzamiento de Shibarium bueno ya esto ya lo hemos visto anteriormente toda esta información la hemos visto ¿vale? y aquí nos dice a ver si nos pone algo sobre el dólar dice ¿podrían los acontecimientos en torno a la comunidad de Shiba hacer subir el precio a un dólar dice podría ser todos los dedos tan cruzados para la herramienta tan esperada del juego Shibarium actualmente Shiba cotiza bueno a ver como digo hay que ser realistas para este año bueno para este año el que viene es muy complicado que alcancemos un dólar ¿vale? a largo plazo podría ser que sí a largo plazo ya me refiero entre 5 y 10 años podría ser que el precio alcanzase esa marca ¿vale? si todo va bien si hay más adopción por parte de los inversores pero actualmente es un precio yo le diría es muy complicado no voy a decir que es imposible pero es muy complicado alcanzarlo así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo